y bueno mis amigos nomás para recordarles aquí en jtl autos manejamos toda calidad y confianza contamos con todo tipo de autos camionetas carros de lo que usted busque también quiero recordarles que estamos en la calle 8 justo en la entrada de la entrada número 2 de aquí del ténguis del automóvil el tapatío yo recordarles que aceptamos que de crédito y coches a cuenta también si tienes un coche de menor precio de lo que nosotros manejamos te lo tomamos a cuenta sin problema y también mire aquí viene nuestro número de teléfono aquí en jl autos pura calidad y confianza como no pues bien antes de continuar aquí le damos las gracias aquí al asesor de ventas y pues vamos a ver los autos que traen a la venta como son estos miren aquí nos encontramos un audi y un bmw que son autos de prestigio vamos a ver uno a cada detalle miren vamos a iniciar con esta camioneta familiar sub es una camioneta muy amplia y pues ahora sí que de lujo vamos a verla más a detalle y y y y y y vamos a conocer los interiores de esta lujosa camioneta audi y miren chequemos su interior son camionetas ahora sí que totalmente de lujo muy equipadas por sus seguros vidrios eléctricos asientos con posiciones para que acomodes y vayas manejando pues muy a gusto asientos en piel aquí el área de la palanca de velocidad es automático aire acondicionado pantalla mandos al volante y miren el plus que trae estas camionetas un amplio y panorámico quema cocos la parte de atrás ofrece mucha comodidad lujo es una camioneta tres filas de asiento trae salidas y controles aquí del aire acondicionado en los respaldos trae mesas auxiliares tipo avión vamos a ver la tercera fila miren así luce la fila tres una camioneta ideal para siete pasajeros conozcamos características generales de esta camioneta familiar es una audi q7 año 2015 es seis cilindros trae tres filas de asientos sus placas son de jalisco el precio está en 399 mil pesos pues miren así como nos dijo en el asesor de ventas aquí tienen todo tipo de marcas modelos y precios como es esta siguiente marca de prestigio es una bmw camioneta sub familiar vamos a conocerla más a detalle y un interior ahora sí que pues de mucho lujo prestigio mandos al volante asientos en piel en muy buenas condiciones está semi nuevo su interior aquí el área de la palanca de velocidad es automático pantalla aire acondicionado miren el quemacocos muy panorámico vamos a ver la parte de atrás miren aquí la parte de atrás muy lujoso trae salidas de aire acondicionado conozcamos las características generales de esta camioneta familiar es una bmw x1 2016 es automática cuatro cilindros turbo trae asientos en piel quemacocos trae sonido puede ser un posible cambio el precio la traen en 324 mil 900 pesos ven y conócela aquí en jl autos donde vas a encontrar calidad y confianza calle 8 tiangues del automóvil el tapatío a continuación conozcamos este honda acor es un auto tipo deportivo este color negro lo hace resaltar bastante y verse ahora sí que pues más deportivo miren su quemacocos así por la parte de afuera vamos a ver interior totalmente de lujo asientos en piel esa combinación beige negro se ve pues muy elegante así se ve su quemacocos pantalla, aire acondicionado máximo lujo miren aquí la parte de atrás se ve muy amplio tapicería también muy bien cuidada salidas de aire acondicionado conozcamos las características generales de este auto Honda Accord 2019 es la versión Touring trae único dueño, factura original asientos en piel, quemacocos aire frío, trae un excelente manejo 48 mil kilómetros puede ser un posible cambio y el precio está en 449 mil 500 pesos miren para cerrar el video vamos a ver este automóvil también deportivo ahora sí que le queda el nombre es un máxima y está máximo este auto vamos a conocerlo más a detalle aquí ¡Sí! 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 Miren es increíble Es increíble su interior, como les comentaba, va con el nombre de máxima, está de máximo lujo este auto aquí por la parte de adentro, ese interior color café claro con negro, hace resaltar muy bien. Automático, aire acondicionado, pantalla, mandos al volante, máximo lujo. Miren aquí la parte de atrás, que cómodo se ve. Miren aquí la parte de atrás. El precio está en $374,900 pesos y portaplacas de Jalisco. Miren aquí la parte de atrás. 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 Miren aquí la parte de atrás.